Yo creo que desde hace ya tiempo, pero ahora de modo ya agudo con la crisis, estamos asistiendo a una especie de quiebra de las instituciones que han gestado la vida de la sociedad occidental desde la ilustración. Entonces los museos, si se abrieron con la idea de hacer una sociedad más justa, más equilibrada, donde todo el mundo tuviera derecho a la educación, a la formación, etc. Se fue la querencia ilustrada, se ha ido perdiendo hacia otro concepto institucional que va más a cierta idea del entretenimiento, de llenar un tiempo más o menos muerto, en fin, que de algún modo los museos y los centros culturales sería otra cuestión. Vamos a la institucionalidad museística. Los museos se han transformado en unos lugares, y más ahora con la crisis, que vamos a hacer una privatización de la cultura, en las que si prima el beneficio económico, es obvio que se quiere atraer a masas de público. Y esas masas de público se ven atraídas por cosas grandes, por el entretenimiento así más burro. No por la formación, o el crecimiento personal, o el conocimiento, o digamos el trabajo sobre la sensibilidad, una serie de querencias ilustradas que han quedado ahí en desuso. Por otro lado sí están los centros culturales, que eso ha habido muchos, y en el tiempo de boom económico se han armado en España un montonazo. Pero también hay que reconocer que han tirado el dinero a lo bestia. Ahora muchos de esos que los proyectos que han tenido esta última década eran muy buenos, con mucha idea de participación ciudadana, de llegar a los distintos estratos de población, proponer talleres, educación, formación, conocimiento, debate. Muchos de esos centros se están cerrando ahora mismo, porque estamos con una crisis galopante, y en cultura lo vamos a ir sufriendo cada vez más. Y yo creo que ahora es un momento muy bueno, siempre lo es, ¿no? Pero ahora cada vez es más evidente la necesidad de tener espacios donde realmente se pueda llevar a término esa idea de participación ciudadana, de formación, de génesis de individuos autónomos, del cuidado de sí, en espacios que no tengan unos presupuestos tan absolutamente disparatados y desmedidos, sino que bajen un poco a la tierra y equiparen las condiciones de todos los ciudadanos, porque claro, la institución arte siempre ha generado una especie de diferenciación entre esos supuestos seres más o menos sauráticos, que tienen unas dotes especiales que se llaman artistas y que hacen cosas, y el resto de los mortales. Yo creo que este tipo de lugares deja claro que creatividad tenemos todos, que saber cosas sabemos todos, y que esa creatividad se enriquece, se gesta y crece desde lo común, no desde lo individual. Desde lo individual no vas a ningún lado. Entonces, creo que más que nada son necesarios. Primero, porque en épocas así hay que unir fuerzas, y segundo, porque está claro que un hecho que es real, que siempre ha sido real, el de esta idea de la creatividad compartida va creciendo, no ha tenido escenarios donde realmente crecer, y hay que buscarlos. El cariz revolucionario, sí lo veo en una idea más de revolución transversal, no es una revolución de derrocamiento, sino es una revolución de micropolítica, de hacer como pequeñas acciones cotidianas de genesis de modos de vida diferentes. O sea, vuelvo a la idea de que todos somos artistas, sí, un artista es un tío que inventa nuevos modos de vida posibles, aquí hay un laboratorio, un campo de cultivo buenísimo, para inventar nuevos modos de vida posibles en todos los aspectos. Y trabajar, vuelvo a la horizontalidad, desde que todos somos iguales y todos podemos enriquecernos con los tíos que tenemos al lado. Como para mí, yo siempre lo digo, para mí la pieza de arte es la tabacalera en sí, o sea, la tabacalera como conjunto, no es esta exposición o la otra, eso no me interesa. O sea, recurrir otra vez al discurso artístico al uso, o no queremos poner exposición de fotografías. Eso no me interesa. O sea, me interesa la tabacalera como experimento de genesis de nuevos modos de vida posibles. Vuelvo a los modos de vida, y que el arte no es nada, o sea, que es el arte. Si no son vías de relacionarte tanto contigo mismo, como con las cosas que te rodean, como con las demás gente. Eso es, ese modo de relacionarte con los objetos, con las cosas, con la vida cotidiana, y con tus colegas, con la gente que te rodea, eso se puede materializar de un modo, se puede materializar de otro. Puede ser arte una comida que hace jabuti un martes. Puede ser arte un ensayo de música de la charanga que se van o no se van a una manifestación. Eso es la, o sea, el producto final, o sea, lo que es, la gente concibe como la pieza artística, no es más que un residuo de un modo de haber funcionado en la vida. Entonces, lo que yo veo como artístico es ese modo de funcionar, ese modo de relacionarte, ese modo de transformar un vaso, eso, en un macetero para un cactus. Bueno, si es que es el acto revolucionario del urinario, no es ningún invento, ¿sabes? Pero el acto revolucionario no es el urinario en sí, sino el hecho de que tú amplíes la relación que tienes con ese objeto, que en un principio está diseñado para hacer una cosa, y tú la ves, y dices, pues es que se puede hacer una cosa, y se puede hacer otra, y se puede hacer otra, y se puede hacer otro. De algún modo estás amplificando la relación con la vida, la vida toda. Si hablamos del campo profesional del arte, hablamos del campo profesional del arte, tiene que existir, está ahí, es perfecto. Y otra cosa es si hablamos del arte. Para mí no es lo mismo. Entonces, sí que hay artistas profesionales muy buenos, que sacan a la luz un montón de temas más o menos candentes, pero de algún modo y también tienen que transformar ese narrar, ese decir o ese investigar en algo físico que pueda insertarse en el circuito económico del arte. Eso es si te quieres dedicar profesionalmente al arte. Pero es que la gran mayoría de los ciudadanos no les interesa dedicarse profesionalmente al arte, lo cual no me impide que sean artistas. Son dos acercamientos, además que son igualmente válidos. No veo que el esfuerzo de esa transformación, de ese modo de funcionar, modo de vivir o modo de relacionarse, hagas un esfuerzo para materializar eso en algo más o menos concreto y cerrado. Es una opción, pero no creo que sea la única. ¿Me explico? Es que veo un poco de diferencia, pero ese es mi concepto. Toda la vena esta de nuevo género de arte público empezó ya con los movimientos sociales de los 60, ya hubo muchos artistas que investigaron pequeñas micro comunidades en las que se gestionaba la vida de otro modo. No es nuevo, no es nuevo. Y eso se ha materializado y vuelvo a la concreción en piezas, ¿no? Bueno, hay muchos artistas que han cogido esta vena de investigación. Pero claro, aquí hay, yo veo cierto problema, porque para materializar esto, digamos, como investigación artística, hay un error de entrada, porque esa materialización tendría que tener una firma de un solo autor. Y eso sería negar la naturaleza del común, de autoría absolutamente compartida, y de miles y miles y miles de personas que tiene el proyecto de la tabacalera. Ahora bien, que este pequeño experimento llegue un artista, un grupo de artistas holandeses y decidan gestar una obra, definir como obra la puesta en marcha de un centro social, bien, pero no sería la tabacalera, sería otro. Obviamente, la posibilidad está ahí, pero a mí me parece una incoherencia en los términos, ¿vale? Clausurar esto con la firma de un solo autor, porque es precisamente contra esa idea, es contra la que estamos trabajando. cuando esto se gesta entre todos y las derivas que vayan sucediendo en la tabacalera, es una labor de todos, del común, no puede ser de un tío, de un grupo, de artistas, entre comillas. Es que yo creo además que las redes han, o sea, si ya estaba roto el concepto de autoría única, ya con las redes, ¿quién es el autor del movimiento 15M? ¿Quién es el autor? Es que hay infinidad de personas, porque tenemos una herramienta de participación ciudadana, tan bestia como es la web, y de información, que ya ir a autorías unívocas, es vuelvo a tú como artista profesional, que está muy bien, pero que es otra lectura, insisto, es necesaria, porque es mi formación en arte contemporáneo y tal, y creo que se generan unos debates tremendamente interesantes, que a lo mejor también son puntas de flecha para que luego pase esto, no lo sé, yo creo que con la red se ha dado la vuelta a todo, o sea, esta lectura típica de Pasa algo en la sociedad y los artistas son capaces de hacer esa pequeña lectura y transformar eso en una pieza que, digamos, ponga, sea un acto de comunicación para que eso que está sucediendo en pequeños se entere más gente, bueno, que puede haber sido la lectura historiográfica al uso, se ha dado la vuelta y muchas veces yo me estoy dando cuenta que pasa al revés, en la sociedad están pasando cosas, los artistas van como a rebufo, pero se acaba rompiendo esa lectura historiográfica del arte al uso, se está desbaratando todo, pero igual que se ha desbaratado la institución, todas las instituciones que no soportan, se están desbaratando, con la red, con la crisis, con un montón de cosas que están sucediendo. ¿Hacia dónde vamos? Ayer le hacíamos una entrevista a Susan Lacey y decía, vivimos en un tiempo in between, o sea, estamos como en un tiempo, en un entre, ¿no? En ese entre, yo no puedo ser categórica en nombrar nada, porque todo se está reinventando, no sé si me sigue, todo, entonces estamos en un tiempo un poco que está todo el mundo diciendo, ¿qué pasa? ¿no? Es como una especie, yo creo que no es ni la palabra revolución, es un reinvento. Creo que es que, de algún modo estamos todos un poco unidos, todo lo que está pasando en Madrid. Yo no estoy tan metida en otros proyectos pero sí nos seguimos unos a otros y de algún modo la gente que está en esto es una plaza, en la Plaza de la Cebada, en Casa Blanca, en el Patio Maravillas, están implicados en el proceso tabacalera, aunque no directamente, sí hemos hecho a veces llamamientos en momentos de tensión y han venido todos. Yo creo que de algún modo todos estamos peleando un poco por lo mismo, por una sociedad más horizontal y por espacios donde la ciudadanía pueda ser una verdadera ciudadanía, no se limite a ser un espectador o alguien que tiene la vida estructurada, sino que invente sus estructuras. Entonces, espacios donde tengas la posibilidad de inventar la estructura de tu propia vida, hay muchos en Madrid y todos nos conocemos y todos estamos un poco peleando por la misma idea de cómo vivir. La universidad también está buscando nuevas vías de llegar a más gente y de generar herramientas de participación. O sea, al menos yo desde donde trabajo, desde la antropología, nosotros estamos todo el rato armando talleres, ponemos a la gente a hablar, que es un poco, podía ser la base de la tabacalera, ponemos a la gente a hablar y a hacer. Al menos desde donde yo estoy trabajando ahora mismo, trabajamos desde esa idea y desde ese punto, de generar espacios y escenarios donde la gente se sienta libre para hablar, opinar, decidir, hacer. Entonces, no creo que podamos seguir pensando en la universidad como ese espacio académico, más o menos rancio, completamente alejado de la sociedad. O sea, la universidad se tiene que reinventar y en esa reinvención, y vuelvo a las redes, lo que está cambiando absolutamente todo, en esa reinvención tenemos que participar todos, no solo los académicos, sino también los ciudadanos, porque la universidad no tiene sentido si no se diseña de cara a una ciudadanía. No tiene ningún sentido. Entonces, de algún modo, todas nuestras colaboraciones, gente que nos apoya, desde los distintos frentes, distintas instituciones, todos en el fondo buscamos algo muy parecido, muy parecido. Sí, es esa idea, más o menos antigua, de la esfera pública, de vamos a hablar, vamos a ejercer nuestro derecho, a dar nuestra opinión, en público, de manera pública, y para entre todos, buscar vías de acción o de vida. Hay otra forma de vida posible, en la que todos podamos ser partícipes. O sea, ¿cómo podemos vivir una vida que no gestemos nosotros mismos? Tal y como está la situación o el entorno socioeconómico, ser generadores de nuestra propia vida es muy complicado, pero vamos a inventarnos modos de irnos acercando a esa idea. ¿Y cómo inventamos modos? Pues desde lo social y lo común. Yo creo que no hay otra vía. ¿Cuál es la vía? Pues ir construyendo juntos, ir investigando juntos. Pues pequeñas cositas, ¿no? Estos tienen su huerto aquí al lado, los otros abren un espacio para que vengan grupos de música, otros hacen espacios de debate, otros hacen un libro compartido, otros generan recetas y otros diseñan zapatos. Yo qué sé, si es que, o sea, si hablas de la vida toda, es tremendamente amplia. La responsabilidad, yo creo que como responsabilidad está unificada al hacer, lo que pasa es que a lo mejor hay que tener más atención a comunicar lo que haces y pensar de por qué lo haces y simplemente estar haciendo lo que tú decías antes, nodos, redes, conectividades, afiliaciones, tenemos que hacer todos un esfuerzo por lo que sabemos hacer cada uno, ponerlo en valor y comunicarlo y que sirva un poco para todos. Si tú te referías a los que van en patinete, esta gente sí está demostrando que el espacio público es de todos y que disfrutarlo es derecho de cualquier ciudadano. Pues que eso quede claro y se comunique y cuanta más gente se informe, mejor. A mí lo que sí me da la sensación es que, digamos, nosotros estamos en un circuito en el que todo lo vemos muy claro, pero en cuanto sales del circuito Madrid, el centro y te vas a otros lugares, ese modo de funcionar todavía no está llegando a la gente, a muchos ciudadanos. Entonces, de algún modo, hacer público y comunicar y generar redes de comunicación de todo lo que está pasando y de toda, digamos, esta implementación de modos de vida posibles. Creo que esa es la responsabilidad de todos. Vuelvo al origen, hay un montón de artistas buenísimos que a lo mejor sí están más en el circuito o más al uso de arte, de arquitectura, que están haciendo un montón de laboratorio, experimento, como tú dices, de nuevas vías de vivienda, nuevo reciclaje de materiales, modos de cultivo, en lo que hay que esforzarse y vuelvo al acto de comunicación. Si te vas a una escuela de arquitectura a una entrega de proyectos, sí alucinas las cosas que están haciendo, pero normalmente ese tipo de información se maneja en un circuito más o menos cerrado, no llega al grueso de la sociedad. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por llegar al grueso de la sociedad. Si hay colectivos que están con un pie en la arquitectura y otro en el arte, que hacen ese esfuerzo de modo permanente, pero como las plataformas de visibilización vuelven a ser la institución arte y la institución arte ha caído en una especie de problema de sofisticación del lenguaje, quizá algo tan simple como eso. Si hablas con cualquier ciudadano es probable que no se acerque a esa institución porque no entiende. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de pensar que estas mejoras en diseños o en formas de investigación de una vida sostenible, como tú dices, consigan modelar el lenguaje para que sea más accesible a todo el mundo y para que mucha más gente lo sepa. El mundo está lleno de gente inteligente pero a lo mejor no sabe que un grupo de arquitectos X o de artistas X están investigando como si fueran científicos un modo de diseñar una casa que esto y que lo otro y que un tío en sur de Huelva puede coger su aprendizaje o lo que han avanzado ellos y aplicarlo a su vida. El hecho es que, digamos, de esa idea de laboratorio, de prototipo, de experimento que todos los artistas y arquitectos están desarrollando no se quede en el mero circuito artístico sino que salga y sirva para todo el mundo. Bueno, inventar herramientas de participación ciudadana efectivas y ya está. Donde realmente podamos respetar esa horizontalidad, esa igualdad, esa transparencia y ese, sobre todo, ese poder hacer. Poder hacer respetando el campo entre unos y otros y crecer en común. Eso es complicado. Obviamente, cuando hay mucha gente junta hay fricciones, hay que establecer un poco la dinamización de eso desde la horizontalidad. Y, obviamente, sin la red, pues todo el trabajo, por ejemplo, de la lista de coordinación que es un poco la que hace frente a problemas cotidianos o implementa estas herramientas y estos planes, digamos, sin la web esto sería un horror. O sea, no podríamos. No podríamos. Pues quizá vuelvo a los problemas de comunicación y también el establecer consensos y trabajar por el común desde todos esos infinitos puntos de vista. Porque hay que llegar a acuerdos comunes que respeten todos los puntos de vista y eso es complicado. No es imposible pero sí complicado. Y eso es precisamente lo bonito. Porque hay que hacer un esfuerzo por salir de ti mismo lo primero, por tener claro que la forma en la que tú ves las cosas quizá no sea la única y quizá no sea la mejor sino que es una más y ser capaz de admitir el trabajo en común para inventar otras vías. O sea, darte cuenta que en determinadas situaciones tú no tienes ni idea cómo solucionarlo ese tampoco y ese tampoco pero curiosamente esos cinco no tener ni idea juntos sí tienen ideas. En esa etapa que te decía antes que estamos en el in between en el entre las grandes palabras molaría empezar a quitarlas de en medio. Resolver no vamos a resolver nada. Ahora investigar vías en las que todo el mundo pueda ponerse en valor pueda desarrollar su potencia su creatividad y todo lo que puede aportar a la sociedad lo aporte y haga que todo eso crezca creo que eso es lo que aquí estamos intentando. Bueno, es que yo creo que la institución y la sociedad tienen que trabajar juntos. Entonces hablar desde esa cosa que está ahí como si fuera una catedral y los demás ya empezamos mal. ¿Me explico? Entonces no te puedo contestar porque no quiero trabajar desde el romper categorías el evitar grandes palabras y el evitar sobre todo distanciamientos entre una cosa que se llama institución y que solo tiene sentido para por y con la ciudadanía. O sea, la institución per se no tiene ningún sentido si no es con los ciudadanos si no, ¿para qué? Entonces una institución arte que esté ahí como una especie de bola inaccesible para el común de los mortales es que no no le veo sentido que se tiene que reinventar sin duda hacia dónde se va a reinventar este tipo de proyectos pueden de algún modo servir de laboratorios para esa necesaria reinvención de la institución arte. Ojalá que la institución arte tenga como dos derivas una que se acerque más a esta idea de génesis de cultura desde lo común y desde la base y hacia otra de génesis de entretenimiento más o menos espectacularizado otra posibilidad ¿es posible? No, es posible no está sucediendo ya o sea que tampoco es lo que está pasando o sea la cultura será yo creo que ante la crisis va a haber como dos derivas de una completamente espectacularizada y parquetematizada y con esa inflación glamour ostentación del circuito del arte más top y otra que va a ir a la base yo lo que espero es que como cada vez se ve que es más necesario trabajar desde la base que este trabajo que está muchísima gente desarrollando en Madrid y en un montón de ciudades y que se están además con red unificando todas las ciudades pues vaya permeando y vaya creciendo eso sería lo deseable ahora ¿qué va a pasar? no tengo ni idea mejor acabamos en una isla desierta plantando cocos yo que sé y y y y y y